Estamos el día domingo 26 de noviembre de 2023 Transmigiendo desde la ciudad de México, León, Baja, California Para el mundo Estamos jugando con el equipo de Mauto Estuvimos batallando con nuestros Con nuestros jugadores Porque se les dificultó el día de hoy Trasladarse a esta unidad Para el juego del día de hoy domingo Que empezó a las 8.50 de la noche Muy bien, Oscar Javier Eléctrica Con otro equipo que traía una jersey de... Bueno, estaba inspirada en el equipo de Argentina Hoy no tenemos banca Así que mis muchachos van a quemar todas las calorías Dentro del campo Contra el equipo de Mauto que viste de un color... Un violeta eléctrico Ay, disculpen mi gente, pero estoy un poco altónico Aquí en la parte baja tenemos a Fernando Velarde Con el número 21 Que acaba de cumplir años El joven Fernando Velarde Y la traigo ahorita Horacio Arenas Quiero que se filtre ese balón Ni nada Ahí Ah, muy bien Horacio Muy bien Vamos a subir Y si, va solo Horacio Oscar Javier la tiene Con un short violeta Y la tiene Horacio Solito A ver Vamos a hacer un zoom Voy a atravesar por aquí Voy a travesar por aquí Hoy en mi lista de asistencia Dentro del terreno de juego Tenemos a... Mi portero de Mian Peñuelas Con el número 1 En la parte baja tengo a Miguel Ángel Martínez Vistiendo de Pants Gris Y en la parte baja también tengo a Oscar Javier Hice un buen tiro Este niño con el número 11 Llamado Ismael Llamado Ismael Mayin Alias el Nate Bueno, aquí tenemos al Señor DT Miguel Ángel Martínez Oscar Javier De que lado de la banda derecha a Fernando Velarde Por el medio campo aquí tengo a Horacio Arenas Y ya, ya, ya Y primer cuadro Niños defiendan, defiendan No se dejen Uy Ya acaba de dar mi plebe Iván Marca bien Iván Romero Y se fue de largo ese balón Y aquí tengo a cuadro A mi plebe Yair Casillas Que acaba de llegar Muy peinado Muy perfumado Con el número 30 Yair Casillas Últimamente tenemos un jugador menos Acaba de salir del campo Con una tarjeta azul El señor Ismael Mayin Hágale falta No le haces Hágale falta Muchachos No pasa nada El árbitro parece que se las va a marcar Ustedes no se preocupen por las faltas A las 6 Cobramos Un penal O un tiro libre No se dejen Niños No me hagan faltas Allá abajo Bien Ya ha marcado la segunda falta Para el equipo de Nauto Bueno Creo que vamos Ahí vamos Creo que vamos Una y una O un y dos Muy bien El número 4 Que es de mi equipo No recuerdo su nombre No hay que dejar que se acomode El equipo de Nauto Pero están logrando acomodarse Para lograr filtrar ese balón Que no quiero Muy bien Ha salido mi portero A esquivar esa bala Y el 10 sigue intentando Ahí está otro Nada Ya se fue la oportunidad Pero queda todavía En el área de peligro Porque va a hacer un tiro De esquina Muy bien También Pañuelas Saliendo Muy bien El número 4 Ayudándole a nuestro portero Silbato del Iván Suena bastante fuerte Esa es la que hay cerquita Es la que hay cerquita de mi Muy bien Número 4 Muy buen despeje De Oscar Javier No había nadie ahí Necesitaba alguien acá arriba Para que hubiera colocado Un huelecito Este Oscar Oscar Javier Oscar Javier Estaba muy Muy abajo Es que estábamos defendiendo Todos aquí en nuestra área Oscar Javier Oscar Javier Tengo tu fe Tengo mucha fe en ti No tengo tu fe Porque como habremos de saber La fe de cada individuo Es distinta Pero yo le tengo fe A mi jugador Que se llama Oscar Javier Y ahí vamos Se mantuvo dentro Del terreno de juego Muy bien Y Fuera del De color violeta Aquí no hemos cortado La evidencia Tengo una muy buena toma Aquí No me molesta Ahorita la luz Porque a veces Es un poco complicado Grabar con este tipo De luces del Del campo Si aquí está Priota de Milísimos de dólares Ya no tiene aire ¿Cómo está eso? Que no te pase Oscar Bien Se está esperando Aquí Oscar Bien Vamos Un pase largo Un pase largo Y ahí va Intentándolo todo El señor Horacio Arenas La rescató El señor Portero Del equipo De Mauto Como este Número 19 De Mauto Se ve ágil El muchacho Y eso es bueno A ver Vamos Vamos Chicos Y Viene Mi plebe Vamos Horacio Pídela Pues limpio Muchachos No hagan faltas Porque se las van A marcar Ay mi portero Muy bien Damián Muy bien Salió al rescate De ese valor Ay Sentí cerca La bala El segundo intento En menos de Unos segundos Por parte Del equipo De Mauto ¿Qué le pasó Al muchacho? Ay Hoy domingo 26 de noviembre El día de hoy 26 de noviembre Prácticamente El campo De la unidad De independencia Se encuentra Solo Todas las áreas De fútbol Solamente Esta área Del campo Chicos Nos encontramos Nosotros Jugando Y el área De béisbol Un pase Bueno Fer Bien Fer Otra vez Tengo las manos Heladas El día de hoy El día de los guantes Muy bien Fernando Velarde Resguardando Muy bien Tu posición Y salvándote Ahora su arena El día de hoy No puedo Hacer un gol Puro chico sano Se encuentra El día de hoy Jugando En este campo De la unidad De independencia Puro chico Que no anda Haciendo cosas Malavidas Puro chico Haciendo deporte El día de hoy Muy bien Muy bien Puro chico Distinguido Eso me agrada Chico deportista Chico sano Chico Chico alegre Que se divierte En el campo De fútbol Muy bien Fer Ahí puso La espalda Con el Grandioso Número 21 Fernando Velarde Y Tapando El esférico Que hiciera Rendición En mi árbol Dar El esférico El esférico F硬 El esférico director Ad